Buenos días a todas las personas reunidas hoy en este relevante evento. Es para mí un honor darles la bienvenida a este XIV Foro Nacional del Caprino a celebrarse en esta maravillosa ciudad como es Jerez de la Frontera. Quiero excusar mi presencia física y a la vez agradecer a los organizadores las facilidades que se me han dado para poder acompañar a los asistentes a este foro mediante vídeo. Y la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de esta directora general que les habla, se motiva en la importancia de la ganadería y el sector caprino en nuestro país. Los sectores ganaderos suponen aproximadamente el 40% de la producción final agraria, con un valor de la producción que supera los 27.000 millones de euros en 2023 y con una tendencia al alza. El sector ovino y caprino supusieron en torno al 9% del valor de la producción final ganadera en 2023, incluyendo el conjunto de la producción cárnica y láctea. La mayor parte del censo de ganado caprino, además, se concentra en animales de producción lechera. A la producción de leche de cabra le correspondió el 1,8% de la producción final ganadera, con un valor estimado de 485 millones de euros. Por comunidades autónomas, el censo de hembras de ordeño se concentra en Andalucía, con casi un 40%, y en Castilla-La Mancha, con un 15%, regiones en las que se produce la mayor parte de la leche de cabra de nuestro país. España es uno de los tres principales productores de leche y queso puro de cabra en Europa, junto con Francia y Países Bajos. Todos estos datos que acabo de exponer dan una idea de que el sector caprino es un motor de desarrollo económico y social, garante del futuro de muchas zonas rurales en España, donde se desarrolla esta actividad y en la que destaca la comunidad autónoma de Andalucía. Además de su importancia económica, la ganadería es fundamental en la vertebración del territorio, en especial, el ganado caprino es un sector especialmente relevante en la creación de empleo en zonas rurales, sin otras alternativas económicas. Implica aproximadamente a unos 4.000 ganaderos y casi 300 primeros comparadores de leche. Es también un sector generador de bienes públicos y clave en la conservación del entorno y del medio ambiente que los provee de riqueza nutritiva y cultural. Actualmente hay una gran preocupación por el impacto que las producciones ganaderas pueden tener en el medio ambiente. En el caso de los pequeños rumiantes, si bien es cierto que registran ciertas emisiones directas de gases de efecto invernadero, el ganado caprino tiene además beneficios para el medio ambiente. Además, el pastoreo contribuye al mantenimiento de la conservación del paisaje y mejora la biodiversidad. No podemos olvidar la prevención de incendios. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima señala el fomento del pastoreo como control para la prevención de incendios y destacan iniciativas como la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía. Sin embargo, además de estos datos, debemos ser conscientes de las dificultades por las que atraviesa el subsector de los pequeños rumiantes. El censo de cabras en España está en franco descenso y en 2023 se situaba en unos 2,3 millones de cabezas, lo que implica casi un 7% menos respecto al año anterior. De estas, 1,8 millones son hembras y de ellas, algo menos del 75% son de ordeño, con un descenso similar en todas las categorías. En cuanto a la producción de leche de cabra, el total producido en 2023 ascendió a 452 millones de litros, que es un 3% menos del año anterior, pero un 10% menos respecto a 2019. En caso de las explotaciones, el número total en enero de este año ascendía a 71.000. En líneas generales, este dato implica un descenso de 7% respecto al año anterior, pero de un 17% respecto a los 5 años anteriores. En cuanto a los ganaderos, ya hemos dado la cifra de 4.000, pero esto implica un 10% menos que el año anterior, pero un 20% respecto a los 5 años anteriores. Y además, estos ganaderos tienen una media de edad envejecida y la mayor parte de ellos son hombres. Por último, y en cuanto al consumo, cuyo indicador es el queso puro de cabra, entre los años 2019 y 2022 parecía que indicaba un aumento del 6%, no obstante, a partir de finales del año pasado, hemos iniciado una senda de descenso negativo que llega al 8%. Todos estos datos nuevamente expuestos, junto con otros factores que se exponen, a continuación traen consigo un escaso relevo general nacional. Se trata de una producción ganadera con márgenes estrechos y volatilidad de precios, y todo ello a pesar de que se alcanzaron el año pasado máximos históricos de precios y que continúan durante este año. En cuanto a los costes de producción, este sector convive con incertidumbres derivadas de la disponibilidad de recursos pastables, que a su vez están relacionados, no cabe duda, con la climatología y la volatilidad internacional de las materias primas. Es por lo que, de manera general, observamos que las explotaciones de caprino se sitúan en zonas, como ya hemos dicho, con riesgo de despoblación. En 2023 apareció una tendencia coyuntural de descenso en los precios de las materias primas, junto con un aumento de precios de la leche que ya hemos señalado, pero esta coyuntura no ha frenado, sin embargo, la disminución en la producción de leche de cabra. Por otra parte, debemos decir que el sector no aprovechó todas las herramientas del paquete lácteo de 2019 y como ejemplo de ello es que no se ha creado ninguna organización de productores de leche en caprina. En cuanto a los apoyos públicos al sector obrino-caprino, no cabe duda del fuerte compromiso con estas producciones en el actual periodo de financiación de la PAC. Se han incrementado las ayudas asociadas al sector obrino-caprino en más de un 17% respecto al periodo anterior, estableciendo además una ayuda diferenciada a la producción de carne y leche, lo que ha implicado que la ayuda por cabeza de caprino se ha incrementado de los 6 euros a los 16 en el periodo actual por cabeza. Además, se ha incluido la posibilidad de percibir otra ayuda compatible con la anterior en el caso de que estos animales pasten en superficies de rastrojera, por lo que en el caso de cumplir los requisitos se añadirían otros 13 euros por cabeza. Igualmente, se pueden acceder a los ecorregímenes de pastos, en el caso de llevar a cabo prácticas medioambientalmente sostenibles, como el pastoreo extensivo, la siga sostenible o el establecimiento de islas de biodiversidad, con importes que son de 33 o 51 euros por hectárea, dependiendo de si son pastos húmedos o mediterráneos. Por otro lado, el sector caprino, al igual que otros sectores agrarios, ha beneficiado de diferentes medidas establecidas para compensar los incrementos de costes derivados de la guerra de Ucrania, además de los efectos de la sequía. Y tenemos unos montantes de 12 millones de euros en el primer caso y 23 millones de manera conjunta para el sector ovino y caprino en el tema de la sequía. Como retos para el futuro, podríamos colocar los siguientes. Para empezar, y de manera necesaria, el continuar elevando la competitividad y la profesionalización del sector productor, para así mejorar la sostenibilidad económica y siempre conjugado con la sostenibilidad social y medioambiental, que deberá ser parte integral del crecimiento del sector. Ejemplos de ello son los secuestros de carbono mediante prácticas adecuadas que contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El relevo generacional y la formación son claves en el futuro. El problema del relevo afecta a todos los sectores agrarios y no tiene un único motivo. Por ello, debemos seguir mejorando en el modelo de producción familiar profesional, que es un ejemplo en el caprino, y que genera riqueza en amplios territorios rurales a través de una diversificación de la actividad económica. La creación de organizaciones potentes e interesadas en el sector caprino, que permitan adoptar medidas en toda la cadena, sería fundamental para dar una voz conjunta a todos los productores y mejorar así la rentabilidad. En cuanto a la comercialización de los productos lácteos y las demandas de los consumidores, en los últimos años se han experimentado cambios en los patrones de consumo. De ahí que la percepción de algunos alimentos como más sanos o menos saludables, entre otros factores, haya provocado diversas preferencias del consumidor que reorientan su consumo hacia otro tipo de alimentos. Por ello, la posibilidad de seguir ofreciendo alimentos de calidad a los consumidores se presenta como un reto que los operadores del sector afrontáis cada día, a veces incluso en forma de figuras de calidad o ligado a razas autóctonas que mejoran los márgenes para los ganaderos. La promoción del consumo de queso, creando una verdadera cultura del queso, que implique el desarrollo de servicios ecosistémicos, se está haciendo que nuestro sector caprino sea un nicho de oportunidades que esperamos que aproveche. Todos estos retos y más se van a abordar en este Foro Nacional del Caprino durante dos días, tratando de abarcar todas las perspectivas a las que se enfrenta el sector. Durante la primera jornada se tratarán materias de sanidad animal. En este ámbito también se expondrán diversas temáticas como el manejo, la alimentación o la prevención de estas enfermedades. En la segunda jornada se llevará a cabo un análisis en profundidad del mercado lácteo europeo. En definitiva, creo que se dan todas las condiciones para que el Foro Nacional del Caprino resulte fructífero e interesante y que sirva como un foro de intercambio y de experiencias y opiniones. Muchas gracias a todos.